Prohibido las bolsas, claro chicos, hay que salvar el planeta, claro, porque salvar el planeta está en nuestra mano Tampoco te pases, tampoco te... Evolución del iPhone, 2017, 2018, 2019 Ah caray, 2020 ¿Qué? 2030 2077 O en tu compa le invita a tu cruz a una fiesta ¿Qué pasó, Jana? ¿Eh? But es para que baile contigo Ohana significa familia Y tu familia nunca te abandona But, ella dice Puta que asco Weng, but, 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 weng, weng, weng But, but, weng, weng, weng Tus amigos han hablado del iPhone 11 Y tu aún debes tu alcatel en Electra Nooo, maldición Pobretona Y tú eres... Todos a la... Está buena, está bueno, está bueno, está bueno ¿Qué mamada? Es el mejor nombre de la vida La sonrisa del profe de educación física Madres, qué pedo Noticia, perrito con cáncer logró pagarse las quimioterapias vendiendo postres Soy fan de... Perro Pendo mesa para hacer dieta Madres, qué pedo Wey, ya ni te arregles No alcancé boletos para ver IT Ya me voy adelante con mis amigos, mamá Está bien, pero no rompan muchos corazones, eh Guapotes No, mamá Amiga, terminamos Amiga, volvimos Amiga, terminamos Amiga, volvimos Terminamos, lo odio tanto Volvimos, amiga Esta versión definitiva Me dijo que va a cambiar Capitán América golpeando en la cara a un menor de edad ¿Ese es tu héroe? Ahí está tu héroe Tan fuerte estuvo el putazo que lo sacó del UCM Otro que se pone a reír como Mencho Cuando tienes que andar con tus socios de dinero Que se armen los pinches chingadosos Cuando me dicen que cocino delicioso Muchísimas gracias, doy clases los jueves, no cobro mucho Cuando mi amiga después de muchos date cuenta Por fin se dio cuenta Cuando tu compa es el jefe del grupo Y te dice que le bajes a tu desmadre Pero me lo dices como amigo o como jefe Cuando tu novia te pregunta ¿Por qué no puedes dejar de ser celoso? El riesgo es inminente Y tengo que proteger lo único que le da sentido a mi vida Ese eres tú Dos cosas que más le molestan a una mujer enojada Ah, caray Eso sí me interesa Que le preguntes por qué está enojada Que esté enojada y no le preguntes por qué Pensé que era la rosa de Guadalupe Y es una cebolla Espera, ¿qué? ¿Agua? ¿Qué? ¿Cómo? Todo lo que uno necesita es amor El poder del amor Mentira Yo lo que ocupo es varo Lana Plata Money Dinero Billuyu Pisto Cash Marmaja Billete El mundo se consume en dinero El dinero 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 Aprende algo Dinero Yo cuando consigo trabajo Gerente general de asuntos sin importancias Y mírame Soy el éxito Estuve analizando mi situación económica Y tengo que sacarme la lotería A más tardar el lunes Hasta acá me llega el olor a la pobreza Hilado de bobe Ponja Mamá siempre decía La vida es como una caja de bombones Nunca sabes lo que te va a tocar La casa del profe que pide dinero para las copias Oh my god Oh my god Vaya Eso explica muchas cosas Soy de esas personas que cuando caminan Mueven los pies Chava Eso se llama tener una inteligencia privilegiada Gracias Necesito apoyo aéreo Tú puedes ir así Bájale de huevos wey Bájale Bájale de huevos 15 años 50 años ¿Acaso no lo viste venir? La belleza de un hombre está en sus memes No en su físico La llevaré a casa con mamá La leyenda dice que un hombre estacionó su camioneta Mientras esperaba serbosa A que estuviera lista para salir Vaya Eso explica muchas cosas Os pido mucha atención Porque en internet hay muchos momentos épicos Considero que este es uno de ellos Oye Que pedo Que pedales Que jais Que rollo Que pedo Pinche El parro Yo voy a mi destino Y voy a ganar Feliz día del diseñador gráfico A caray ¿Por qué me felicitas? Si yo no soy diseñador No diseñas las mejores sonrisas en mi rostro Las llevaré a casa con mamá Noticia Crean zapatos con GPS para localizar adultos mayores con demencia El futuro es hoy ¿Oíste viejo? Isaac Newton viendo como no atraes a nadie Mamá ¿Qué hacen mis cosas afuera? Esa es una excelente pregunta Feliz día de la independencia hijo De reversa mami ¿Qué mamada? No les pasa que escriben hola Pero como la S está muy pegada a la A Terminan escribiendo te amo Ya háblame porfa Bueno tú estás pendejo ¿Qué hijo? Curianos en los ochita Ay que hombre tan salvaje Tan luchón Eso me prende Curianos hoy Si Un gran cambio Un bebé Yo ¿Qué? Madre del bebé Que quiere agua Este es el diablo No mames Squawk 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 O en la maestra iba al baño Y te robabas el sello de las calificaciones Si El poder Es mío Jessica Jessica tu mamá está afuera Que tus bendiciones no han cenado Cuando tu amigo el musulmán te presta su ser para hacer una llamada Te lo agradezco Peter Eres la única familia que tengo Y explota Eso casi me mata Deseo ser guapo Imposible No puedo cumplirles ese deseo Disculpe señor Si Pero que podría pasar si por alguna razón que ignoramos Una persona liberara el 100% de su capacidad cerebral El 100% 30.000 personas saliendo después de robar el área 51 Paso 1 Eso si es The Gunsters The Gunsters Dinámica para ganar un iPhone 11 Pro Ah caray Eso si me interesa Paso 1 Ponte a trabajar Oye Eso es un insulto para mi Eso es un insulto para mi